En lo que queda de año, queda alguna actividad por realizar y una de ellas son las jornadas dirigidas a institutos de educación secundaria en el marco de la construcción de relaciones democráticas de pareja para prevenir la violencia de género. Nos parecía una buena ocasión, la de la vuelta y la del comienzo del nuevo curso escolar, para iniciar estas conferencias, estas jornadas que se dirigen a estudiantes de instituto que, en este momento de su vida personal en la que están construyendo su propia personalidad, tengan aquellas herramientas necesarias y constructivas para identificar aquellas situaciones de violencia de género que puedan sufrir, en este caso ellas, o también aquellas actitudes de machismo que puedan tener ellos y que también puedan ellos mismos detectar. Hemos estado en muchos pueblos, hemos proyectado la igualdad, hemos proyectado la universidad y la labor de la diputación de manera conjunta en pueblos, en los cuales ha habido una demanda y una valoración importante de este reto social que tenemos. Somos conscientes de la importante labor que tenemos para llevar a los pueblos de la provincia, a los centros de enseñanza, para llevar a cualquier lugar, a los centros sociales, a las asociaciones, a cualquier persona, para poder llevar estas ideas de igualdad entre las personas. Gracias. 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 Gracias.